Yo acabo de flipar, no tenía ni idea que los cómicos se conocían por la radio. Es verdad, está guay porque nunca lo había pensado así, que empiezas como en el... Para mí es como un sitio de pruebas, empiezas en el campo de pruebas y vas como... Vas como ascendiendo a otras áreas un poco cada vez más exigentes, digamos. O sea, los inconvenientes, yo vería que es tan increíblemente fácil colgar un vídeo en YouTube que no te exige... O sea, digamos que los estándares de calidad son como muy bajos, en realidad. Entonces, claro, hay un montón de... Bueno, hay un montón de material que es una mierda. El objetivo que tenemos es sacar buenas piezas, buen material para reírse, pero la idea es que entre nosotros nos lo pasemos bien. Con lo cual, o sea, no nos consideramos como gente que trabaja el humor como un deber, sino como una cosa que nos gusta mucho hacer y no podemos hacer otra cosa. Es decir, es como lo que nos sale de dentro, entonces estamos como moralmente obligados. El proceso sería, uno de los dos tiene una idea, se la cuenta el otro y a partir de ahí el otro pues añade algo o dice, bueno, esto no molaría tanto así, esto molaría más así y le vamos dando vueltas. Entonces nos decimos cuándo se graba eso, nos ponemos en lo que sería la preproducción del tema y entonces luego ya en in situ, grabándolo, ahí salen un montón de ideas nuevas, de hecho. Y luego ya finalmente editando también está la cosa abierta a cambiar el guión o sí, o sea, a modificar lo que sería la idea para que al final sea como algo lo más decente posible. Y eso es nuestro proceso de trabajo y de hecho es curioso porque aún así, o sea, hacemos vídeos ahora por ejemplo que pensamos, bueno, esto ha quedado de coña yo creo, pero al cabo de un año o dos los vuelves a ver y encuentras como tantos defectos que es como, joder, como no pude ver en ese momento. Pero bueno, está bien ser dos, de hecho, Esteban y yo, porque el tema de los egos entonces se baja mucho. Uno de los sentidos que tiene hacer humor es hacer reflexionar a la gente, es decir, que de una forma simpática de repente te han como colado en la cabeza unas preguntas o unas ideas que a lo mejor no te habías planteado así y eso es lo más interesante. He estado un día yo andando por la FNAC y vi que había muchos DVDs de gente que yo conocía personalmente y pensé, yo también quiero tener DVD aquí. Pensé, si todos mis amigos están vendiendo DVDs o libros aquí, ¿por qué coño yo no puedo? Nosotros siempre que tenemos como un proyecto con un presupuesto X, creo que, o sea, nunca lo hemos hablado creo, pero creo que inconscientemente hay como la idea de, vale, este proyecto cuesta tanto, pero vamos a intentar que parezca que ha costado más. Sabes, como que vamos a intentar superar esa expectativa. Por otra parte, nuestro canal de YouTube sirve como sitio de pruebas y como sitio de recreo realmente para tener total libertad de lo que nosotros nos dé la gana hacer. De hecho, estas últimas navidades, cada año nosotros por la navidad sacamos un especial y estas últimas navidades tenemos tanto trabajo que se llegó a plantear en noviembre el rollo de igual de este año no hacemos nada por navidad porque es que es imposible. Pero fue como, bueno, podríamos hacer un vídeo y que estuviese suficientemente guay, pero claro, habría que pensar algo que no requeriese como mucho tiempo de producción y nada. Y al final salió la idea de por qué no nos metemos en un plato con un croma y lo hacemos todo super cutre, super cutre, pero apoyamos toda la potencia del vídeo en Jordi Pau, que es como una apisonadora de locuras. O sea, conseguimos como coger una situación un poco peleaguda y convertirla en algo, yo creo, presentable. O sea, precisamente esos vídeos son impresentables, pero esa es la gracia, con lo cual son presentables. Los únicos temas que nos da cosa a tratar son los que realmente no conocemos. Pues, hombre, Monty Python claramente es como un rompehielos, es decir, como que rompió muchísimas barreras para empezar a ver un tipo de humor un poco más extraño como posible. Y de hecho, el creador de Saturn Night Live, de hecho, ha explicado en alguna entrevista que Monty Python es como la razón por la que acabaron también haciendo. O sea, que hay una influencia muy clara de, hostia, se puede hacertele así y vamos a intentar algo así nosotros. Es únicamente sexual mi relación con Luis Ferrell. Sus preguntas son buenísimas. Buenísimas, ¿eh? Mi peli favorita de Will Ferrell yo creo que sería Hermanos por Pelotas. En inglés es Step Brothers. Esta serie, o te pifias a The Office o a lo que sea y piensas, ostras, esto sería como, esto es el mundo ideal. Es como tenemos un, tenemos como espacio para poder hacer todas las bromas que queramos y además ya tenemos como una rutina de personajes y dinámicas que funciona de puta madre. Y claro, eso nosotros no lo tenemos. Y eso, eso molaría mogollón, tener una serie, por ejemplo. Envejecer y en Amur estamos los dos viejos en una casa viviendo juntos y durmiendo en la misma cama. Eso lo odiaría. Me parecería asqueroso. Sí.